Risas, admiración, angustia, emoción y asombro es lo que el Circo Atay de Hermanos continúa dejando en las personas que disfrutan de su show. Con motivo del estreno de la temporada espectacular 2019, el público se dio cita para celebrar su aniversario 131. Frente a más de 2.000 personas, hombres fortachones demuestran su concentración y habilidad. Los payasos hacen lo posible para conquistar una sonrisa y en la misma pista los gimnastas demuestran su fuerza y elasticidad. Acróbatas, malabaristas, contorsionistas y equilibristas hipnotizan la mirada del respetable, ya que muchos de los artistas llevan a cabo sus actos sin el apoyo de arnés, redes o colchonetas de seguridad. Espectacular 2019 del Circo Atay de Hermanos dará funciones hasta el 1 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Montserrat Dornelas, Notimex.